¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión les traigo un vídeo especial porque vamos a estar haciendo el análisis de los resultados que tuvimos en el mes de febrero y no sólo eso sino que hemos dado un paso más en esta serie de vídeos donde estamos auditando mi track record, donde les estoy mostrando semana a semana cómo avanzamos una semana bastante interesante, interesante porque el día de hoy, hoy viernes fue un día en donde el mercado nos dio con todo, perdimos un 3% y además de eso yo cometí un error, estaba operando con el doble del riesgo y yo perdí un 6% de mi cuenta, cosa que me terminó costando bastante, obviamente para hacer el primer día pues me afectó muchísimo, pero bueno muchachos nada que hacer, ahorita les voy a estar mostrando las entradas que tomamos que fueron muy pocas y además de eso pues vamos a ir viendo también cómo nos fue con respecto a nuestra cuenta en Darwinets, lo primero, lo primero traders, antes de iniciar aquí con el análisis de pronto las entradas, lo primero que quiero que vean es esto, esto fue como nosotros terminamos el día de ayer bien, hicimos una, o tuvimos una rentabilidad del 8.42% que en realidad es el doble por alguna extraña razón Darwinets lo suma más que todo como un 50% bien, si hacemos un 2% nos suma un 1% aproximadamente, todavía no tengo muy claro por qué sucede esto o cuáles son las razones, pero bueno no se puede hacer nada, toca esperar que Soporte me responda esta pregunta bien, tuvimos una asignación, nuestra primera asignación fue de 65.000 euros bien, bastante bien, con una posición del puesto pues prácticamente del puesto 48 aquí sí que me aclararon la duda, alguien me pudo aclarar esta duda y es que la posición tuya te la otorga Darwinets en base a tres cosas, en base al histórico, en base a la rentabilidad del mes y en base al drawdown máximo que tuviste si, teniendo esto en cuenta traders, teniendo esto en cuenta a lo que más peso le da a Darwinets que es de aproximadamente un 62% para determinar tu puesto en la tabla es al histórico por esa razón era que habían personas con menos rentabilidad que yo y con un mayor drawdown y aún así estaban en una mejor posición que yo bien, porque su histórico era mucho mejor, era esperarse a mí realmente no me gusta mucho que funcione de esta manera pero es lo que hay, es la respuesta que me dieron porque los inversionistas le dan más prioridad a que un trader tenga un buen histórico uno o dos años mínimo para considerarlo un buen trader y para considerar que tiene un muy buen track record debe ser de mínimo dos años recuerden que nosotros apenas estamos iniciando a crearlo ok, eso es bastante interesante ahora, aquí tuvimos dos entradas en take profit en el oro todas las entradas de esta semana fueron en oro y tuvimos tres stop loss el día de hoy que nos hicieron perder un 6% que ganamos un 4% terminamos la semana en negativo pero el mes con un positivo del 16.2% ok, ese fue lo que verdaderamente hicimos y Darwinets nos tomó el 8.20 y algo por ciento bien, no está para nada mal acá lo podemos ver fíjense, hasta el momento tenemos una rentabilidad del 10.39 aquí ya nos aparece una asignación recibida acá abajo pueden ver de cuánto de 65.000 euros el mes de febrero 8.26 iniciamos el mes de marzo con un negativo del 2.21 que en realidad perdimos más que eso alcanzamos a perder casi un 6% o puede que un 4.5% aproximadamente fue nuestra pérdida pero así como nos toma solamente el 50% de la ganancia pues también nos toma solamente el 50% de la pérdida nuestra mejor posición según la plataforma fue el puesto 56 que más podemos destacar de esto muchachos tuvimos esa pérdida con el tema de los pagos si nosotros nos vamos a asignaciones vamos a poder ver algunas cosas que son interesantes bien, fíjense aquí nos dice que el fin de nuestro trimestre con esa asignación es el 3 del mes de junio ok, si nosotros llegásemos a ser un 5% por ejemplo nuestra asignación nuestra comisión de éxito es aproximadamente de 487 euros o sea, si nosotros este mes hubiéramos este mes hubiera entrado dentro del digamos que dentro del plan o del capital bajo gestión nosotros estuviésemos recibiendo aproximadamente casi 700 euros solo por este mes de comisiones bien, del 15% que nos corresponde y está súper bien súper bien ahora me surge una duda y es que yo estuve leyendo en la página en la página web de Darwinets Zero que los pagos uno los puede solicitar cuando uno quiera pero también estuve viendo que por otro lado Darwinets mencionaba que se pagaba cada trimestre o sea, cada 3 meses las comisiones que genere durante los 3 meses no me gustaría que fuera así pero en parte también es bueno bien, también es bueno porque aprendemos a desarrollar sobre todo la paciencia que es súper importante aunque ya yo estoy acostumbrado a esto yo hago retiros de manera semestral o sea, hago 2 retiros al año entonces, pues no me afecta mucho pero sé que a muchos traders que se quieran dar la oportunidad de iniciar aquí en Darwin eso puede de pronto jugar en contra si, les puede jugar ahí de pronto en contra para tomar la decisión de empezar a trabajar en Darwinets Zero pero es algo que todavía es especulación no estoy muy seguro estoy esperando que Soporte me dé una respuesta ante esto ojalá los pagos se puedan hacer o los retiros tú lo puedes hacer cuando tú quieras miren, ten en cuenta que las comisiones de éxito se pagan en los siguientes 5 días a su generación bien o sea, puedo entender entonces que sí te pagan en el momento en el que tú quieras fíjense que aquí también lo dice pero hay que ir viendo de todos modos cómo funciona esto yo personalmente les recomendaría que hagan sus retiros cada 3 meses es lo mejor y te puedes planificar con ese dinero para 3 meses más y a medida que tú vas aumentando tu capital bajo gestión vas a poder ir haciendo retiros mucho más grandes obviamente nuestro objetivo es llegar a los 300.000 euros de capital bajo gestión ya veremos cómo nos va finalmente esta es la finalidad valga la redundancia de esta serie de vídeos que se están haciendo aquí en el canal Traders ya este es nuestro vídeo número 8 nuestro segundo mes estamos mostrándoles a ustedes cómo yo audito mi track record desde el día 1 desde que iniciamos semana a semana mostrándoles todo el crecimiento a ustedes para que lo puedan ver de forma 100% transparente ok porque prácticamente los resultados que tenemos aquí son los resultados que tenemos en nuestro canal de señales y muchas personas que están en el canal de señales de hecho ya tienen asignaciones también de 30.000 euros de 35.000 otros de 40.000 entonces eso es lo bueno y es que no solo estoy creciendo yo sino que están creciendo todas las personas que ahorita están trabajando conmigo y que están siguiendo también esta serie vídeo tras vídeo semana tras semana bien si podemos retirar cualquier día apenas se pueda apenas tenga el mínimo de comisiones para retirar lo voy a retirar solamente para hacerles un vídeo y que ustedes puedan ver cómo es el proceso de retiro qué tan demorado es cómo paga Darwin y todas esas cosas bien eso es lo primero que vamos a ir viendo sin embargo siento que la serie ahorita va por muy buen camino traders espero que les esté gustando que se la estén disfrutando tanto como yo lo estoy haciendo y sobre todo que de pronto generen ustedes algún tipo de responsabilidad con respecto al trading y lo empiecen a ver de una forma más profesional bien que el trading no es hacerte mil dólares en un día dos mil dólares en un día tres mil en un día o hasta hacerte millonario en un mes como muchas personas lo quieren vender no el trading es constancia el trading es disciplina el trading es seguir un plan seguir un sistema de trading todos los días y verás como poco a poco todos esos esfuerzos que vas haciendo cada día vas sumando para que finalmente puedas llegar a una meta a unos objetivos así que traders espero que te haya gustado este vídeo si quieres estar al tanto de todas las actualizaciones con respecto a esta serie si quieres ir viendo más de cerca nuestros resultados tanto semanales como mensuales del canal de señales te invito que te unas a nuestro telegram completamente gratis en la descripción de este vídeo te dejo el link para que ingreses ok sin más nada que decir traders no te olvides de darle like suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas los próximos vídeos nos vemos en una siguiente chao chao gracias a todos